Valledupar, Colombia, una ciudad mundialmente popular por ser la cuna de la música vallenata. Ahora es también referente cuando de células madre se habla. En Beauty Cell Clinic, en cabeza del Dr. Emerio López Cerquiaro, se trabaja constantemente en el desarrollo de tratamientos con células madre, aplicados a la belleza y específicamente al rejuvenecimiento facial. Pero, ¿qué tanto conocemos sobre las células madre? ¿Qué tan fácil podemos acceder a un tratamiento con ellas? Son células que tenemos todo el mundo en el cuerpo y tienen la capacidad de poder regenerar una célula que se encuentra atrofiada, envecida o dañada, y es ahí la parte más importante. En todas partes del cuerpo hay células madre, pero hay tres sitios donde hay más cantidad por muestra al momento de la toma, que son la sana del cordón umbilical del niño recién nacido, en la grasa y en la médula ósea. Como miembro de la Sociedad Latinoamericana de Células Madre, el Dr. Emerio López hace parte de un movimiento científico que ha revolucionado la historia de la medicina estética y cuyos resultados son cada vez más aplaudidos en todo el mundo. ¿Qué te dice? ¿Qué tú tienes? ¿Qué te ves joven? Porque es que claro, todo el colágeno, todo lo que tú necesitas, empiezan las células a producirlo. Cualquier enfermedad. Parkinson, Alzheimer. Álvaro Scupin, quizás el más reconocido científico de células madre en Latinoamérica, es a quien el especialista Valduparense considera su mentor. El Dr. López, que ha sido mi pupilo, me ha seguido todo el tiempo, hemos estado trabajando juntos, se los recomiendo. En un trabajo conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Células Madre, han logrado contrarrestar el paso del tiempo en la apariencia de sus pacientes. Devolvemos a la persona poder ser ella misma, pero 5 y 10 años atrás, viéndose mejor, por consiguiente se va a sentir mucho mejor. Son varios los aspectos que hacen que la aparición de arrugas y líneas de expresión con los años sea inevitable. La pérdida de la elastina, la pérdida del colágeno, que hacen que las líneas de expresión comiencen a acentuarse de una manera significativa. Si bien es cierto que la cirugía plástica y productos como la toxina botulínica y el ácido hialurónico se han convertido en opciones cada vez más populares para disimular el paso del tiempo, la utilización de células madre aparece como una alternativa mucho más natural en su apariencia y en su aplicación. El primo paciente se provee el insumo para hacer el rejuvenecimiento, que puede ser la misma grasa del paciente, en la cual se le extrae y se le coloca la grasa en los sitios, aquellos donde están las líneas de expresión más marcadas, dándole la posibilidad al paciente de que sea un tratamiento más natural, porque la grasa se puede revascularizar. Ventajas todas. Una, económica. Dos, naturalidad. Tres, menos riesgo. Un procedimiento totalmente ambulatorio, sin aplicación de anestesia y que no implica complicaciones, ha resultado ser algo bastante atractivo para las miles de personas, que han considerado el uso de células madre no solo en un sentido estrictamente estético, sino también terapéutico. No solamente se rejuvenece físicamente o facialmente, sino también hemodinámicamente. Células que se encuentran en el organismo en estado de hibernación, pero que son células indiferenciadas, pero que tienen la capacidad de poderse diferenciar en cualquier célula del cuerpo que exista, que se encuentre dañada, atrofiada o envejecida. Y es donde viene la parte más importante. Y es que enfermedades que son autoinmunes degenerativas progresivas, como el Alzheimer, el Parkinson, en el cual la medicina tradicional no les viene haciendo nada. Con las células madre hemos conseguido un resultado tremendamente importante, en el cual logramos que el paciente con Parkinson y con Alzheimer puedan tener procesos de involución. La artrosis es otra de las patologías más frecuentemente tratadas con células madre. Tenemos pacientes con artrosis de rodilla, artrosis de tobillo, de cadera, que están a punto de tener ya reemplazo. Pero la lista de enfermedades en las que puede aplicarse como tratamiento el uso de células madre no es corta. En lupus, en pacientes con problemas oculares, se ha encontrado una nueva regeneración y microcirculación de macros del nervio óptico, con pacientes con glaucoma, por ejemplo, algo tan importante como es la insuficiencia eréctil. Y hay estudios importantes realizados con pacientes con cáncer terminal en el cual se ha encontrado una mejoría. En general, todas las enfermedades degenerativas progresivas han encontrado una nueva esperanza en el uso de células madre para el mejoramiento de la sintomatología y de la calidad de vida de los pacientes. Si bien es cierto que podemos decir que la cura, es bien cierto que podemos decir que la mejoría es significativa. Por ejemplo, en diabetes. Es una enfermedad bien importante, silenciosa y que el paciente con diabetes termina hasta con la muerte, con amputaciones. Con las células madre hemos logrado en estos pacientes mejorar su calidad de vida. Música Música Música